González, el autor del tanto en el Málaga Club de Fútbol que la postre no le ha servido prácticamente de nada porque ha perdido por 1-3 ante la Unión Deportiva Las Palmas Diego González, muy buenas noches Buenas noches, Kai Tanto muy bonito, precioso, cuéntanos cómo has vivido ese instante, ese golazo que has hecho Pues la verdad es que el gol ha sido bonito, pero como no vale a sumar ningún punto me voy bastante triste por este resultado ¿Qué ha pasado? Porque hasta el momento del empate parecía que estabais bien, pero de repente os vinisteis abajo, ¿no? Sí, no sé por qué ha podido ser, pero ellos han estado acertados de cara a gol Nosotros no hemos marcado las que hemos tenido y esa ha sido la diferencia, creo yo ¿Qué le ha pasado el equipo en la segunda parte? Porque físicamente se ha cambiado la táctica Decía Michel que durante todas estas dos semanas se había mejorado muchísimo en el equipo pero en la segunda parte se ha venido abajo Pues no sé, como tú dices, ha cambiado con respecto a la primera parte y es algo que tendremos que mejorar, verlo en el vestuario y ya está, tirar para adelante y seguir luchando Quedan dos partidos duros por delante, ¿no? Dos partidos más, dos visitas Pues sí, pero esto es fútbol y sabemos que nosotros somos los que tenemos la llave de poder cambiar esto y tenemos que seguir luchando y creer Gracias Diego, buena suerte Muchas gracias